... Buenas tardes a todos nuevamente comenzando nuestra tertulia mensual en, digamos, después casi 11 años, 10 años de tertulia este año celebramos 10 años de tertulia y como es tradicional, el último miércoles de cada mes ofrecemos esta actividad, que es una actividad intimista como son las tertulias en vez de un living tradicional o de un lugar familiar como se hacía desde la colonia y otros tiempos es la intimidad de la sala americana de la Biblioteca Nacional de Maestros, la sala de investigadores y bueno, soy la directora Graciela Perrone y como siempre tenemos la oportunidad de tener conferencistas, tesistas, expertos, especialistas que generalmente bucean en nuestros fondos históricos ya sean los del tesoro o los fondos de educación los fondos históricos de educación y encuentran autores, y nos está pasando mucho este año que salen a la luz personalidades que generalmente ponían su huella en el entreciglo un momento que está siendo estudiado en profundidad no solo en la Argentina, sino también en otros países en otras universidades, y que desde la ciencia, la educación el pensamiento, la literatura, dejan huellas en algunas obras notables, algunas hipnotas no tan conocidas pero que bueno, que se hacen muy particulares porque confrontan o son quizás pensadores que prevén cierto futuro o que tienen una confrontación crítica interesante o fuera de lo normal, fuera de lo clásico que, bueno, que muchos tesistas e investigadores comienzan a, como digo, salir del estante y ponerlos a la luz de sus investigaciones nosotros a través de la tertulia lo que hacemos es completar este proceso de buceo, de lectura de resignificación, y exponerlo y también utilizando las últimas tecnologías filmándolo y poniendo, o sea, pudiendo publicarlo en lugares como YouTube, en nuestro canal de YouTube preservándolo como un documento interesante que va a ser una parte de lo que a lo mejor en el futuro otros investigadores lo tomen y, por supuesto, a través de las redes sociales que hoy es un medio de comunicación muy importante y los cuales nosotros estamos dando muchísimos pasos y agrandando nuestro universo de comunicación a pasos agigantados pero bueno, hoy es una tertulia especial porque está con nosotros la doctora Paula Bruno que ya es una amiga de la casa desde hace mucho tiempo y que hoy nos visita nuevamente y que va a trabajar sobre Martín Merú, García Merú una personalidad, como estuvimos describiendo muy interesante, en donde va a haber la educación la cultura argentina a través de un par de obras y en donde Paula va a encontrar algunas líneas interesantísimas desde donde él contrapone desde novelas hasta escritos reseñas, ¿no es así? una serie de distintos géneros y ve entonces el panorama cultural de fines de siglo y bueno, Paula vos nos habías ya visitado, ¿no es así? es así, hoy recordaba justamente mirando mis viejos cuadernos que mañana, hace 10 años que vine por primera vez a la tertulia es decir, fui una visitante en 2007 y repito, justo 10 años después sí, ese era el momento en donde estábamos con Martín Paz que era nuestro jefe del tesoro buceando viajeros, científicos en ese momento trabajé la figura de Holmer de Eduardo Holmer sí, un científico, escritor y viajero y bueno, así que estoy muy contenta por esta nueva invitación porque me da la oportunidad también como en ese momento estaba yo recién conociendo un poco a Holmer y me vino muy bien la tertulia para escuchar preguntas y ver también las miradas que surgían de esas preguntas y ahora estoy un poquito más avanzada con Meru pero siempre es bueno poder confrontar nuestras ideas con gente interesada en el tema muy bien, buenas tardes gracias por estar acá y ahora también tenemos que saludar a la gente que nos va a ver en los canales se va complicando la asistencia a los eventos a veces es una cosa que venimos notando pero es cierto que después como esto va tomando vida en otros medios nos hace dar cuenta que bueno que ya no hay una sola forma de hacer tertulias quizás la forma en la que pensamos es muy del siglo XIX pero quizás hoy también alguien viendo un video en su casa forma parte de este encuentro así que eso creo que es muy positivo claro, también en su intimidad, en su living o en una clase también regenera o vuelve a armar este espacio de reflexión sí, eso es muy bien así que bueno, muy contenta de estar acá muchas gracias a Graciela Perrone, la directora de la biblioteca a Nadia Mantz también y a todo el personal de Sala Americana el personal de Sala Americana para que se sepa también es siempre súper generoso con todos los investigadores siempre nos ayuda muchísimo nos ayudan a seguir puntas, etc. así que es un gusto enorme poder estar en este espacio comentando mi trabajo lo que elegí contarles hoy, por lo menos así que bueno el título que puse para la tertulia es Entre Confidencias, Recuerdos y Semblanzas La Vida Cultural por Tenia de Martín García Merú el tema va muy en sintonía también con el clima de una tertulia porque si nosotros miramos los libros de García Merú ahora me voy a referir un poquito más a eso encontramos que justamente como el título lo indica muchas veces hay referencias a como la vida intelectual y cultural de Buenos Aires funciona de ahí surge toda esta idea de hablar de perfiles y miniaturas que es uno de los libros de Merú que tenemos acá sobre la mesa donde él cuenta, hace distintas semblanzas de escritores y figuras de la vida cultural porteña después tenemos recuerdos literarios bueno, varias cosas que nos muestran también que Martín García Merú fue un protagonista justamente de las tertulias culturales de la segunda mitad del siglo XIX así que bueno, empiezo por contarles un poco quién es el personaje mi idea sería contarles un poquito quién es el personaje con algunos rasgos biográficos que nos sirvan para darnos cuenta de bueno cómo se ubica, cómo hay que pensarlo cómo es como autor, como escritor posteriormente contarles un poco de qué se tratan sus producciones que aunque recién nombré algunas vamos a ver que son muy disímiles qué significa esas producciones sean así y si tenemos tiempo quizás también sale algo en las preguntas conversar un poco sobre cómo pensamos nosotros la vida cultural de la segunda mitad del siglo XIX que como ustedes saben es la etapa de formación y consolidación de nuestro estado, de nuestra nación así que bueno, también cuando hablamos de esta esfera cultural en la que estos personajes se mueven no tenemos que pensar en algo que está totalmente acabado terminado y que tiene dinámicas que ya funcionan de manera cerrada sino que todo lo contrario estos personajes de esta vida cultural a la vez son protagonistas, hacedores yo los llamo pioneros culturales muchas veces es decir, son los que hacen como la cultura misma en la que están viviendo son forjadores de nuestra vida cultural así que bueno, empiezo por hablarles un poquito del personaje el personaje es un personaje bien interesante es difícil cuando uno estudia algo decir lo contrario o sea, cuando uno empieza a estudiar a alguien le termina pareciendo muy interesante pero ahora les voy a contar por qué creo que es un personaje interesante para pensar la segunda mitad del siglo XIX como digo, incluso los primeros años del siglo XX él fallece en 1905 y nace en 1862 porque es un personaje que durante mucho, mucho tiempo fue pensado solamente como una especie de figura de reparto como un segundón esto tiene que ver con que Martín García Merú desde muy jovencito fue secretario de grandes personalidades de la cultura argentina que sí conocemos mucho todos y que estudiamos incluso en el colegio como Miguel Cané, por ejemplo digamos que es un intelectual de la segunda mitad del siglo XIX clásico, leemos sus libros todavía en la escuela, etcétera, etcétera también fue secretario de Pedro Goyena que es un intelectual, un educador, católico muy importante, también de la segunda mitad del siglo XIX tuvo en algún momento una especie de rol secretarial con Domingo Faustino Sarmiento es decir, fue un personaje que estuvo como acompañando a figuras muy centrales y eso por muchísimo tiempo hizo que cuando se lo mencionaba o cuando se hablaba de él siempre se señalara este rol digamos Martín García Merú el secretario de Cané Martín García Merú que una vez le corrigió tal manuscrito a Sarmiento pero no se le daba, para decirlo de alguna forma un tratamiento más personalizado no se ponía tanto el zoom sobre lo que este personaje traía para pensar la vida cultural entonces, digamos yo tengo una preferencia por este tipo de personajes me gusta como mirar a veces los personajes que no son tan obvios o los grandes nombres, como digo que ya están en nuestro panteón escolar, etcétera cuando descubrí la figura de Merú digamos, empecé por ahí empecé con la curiosidad de, bueno a ver qué otras cosas es Merú además de haber sido el secretario el confidente de muchas otras figuras y fui avanzando en su trayectoria y bueno, ahí cuando uno es investigador y empieza a encontrar como información interesante es donde los personajes como decía Graciela Perrón empiezan a tomar vida también lo que primero me llamó la atención fue que tenía en su digamos, en su formación muchas postas que hoy consideramos clásicas y que diríamos era un personaje más o menos típico de la elite social de su época por ejemplo ¿dónde estudió Martín García Merú? estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires cuando vemos figuras relevantes de este periodo sabemos que la mayor parte de ellas se formaban en el Colegio Nacional de Buenos Aires y después de eso muchas de estas figuras iban como clásicamente a dos facultades a la de Medicina o a la de Derecho ¿a qué facultad fue García Merú? a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires pero no terminó su carrera de Derecho es decir, no formó parte de lo que podríamos pensar como un grupo de abogados funcionarios intelectuales del Derecho sino que no terminó la carrera mientras tanto muy tempranamente ingresó también una cosa bastante clásica de la época en el periodismo porteño empezó haciendo trabajo muy, diríamos hoy como casi decadete porque entró como corrector de pruebas y como el que organizaba a los tipos en la imprenta del periódico La Nación es decir a veces se dice empezó su carrera literaria en La Nación pero tenemos que saber que en realidad lo que hacía eran los trabajos que hacían las personas más jóvenes en los periódicos porteños pero es cierto que una vez que se ingresaba a alguna de las redacciones de los grandes diarios de estos periódicos importantes se ingresaba también y este es un punto que a veces no se tiene en cuenta a una forma de sociabilidad porque las redacciones de los diarios operaban también como un espacio donde se discutía política se discutía la vida política se discutía la vida cultural era el lugar donde primero llegaban las novedades extranjeras es decir cada una de esas redacciones funcionaba también como un espacio de sociabilidad muy efervescente para la vida cultural entonces hay algo por ahí que empieza a despuntar como tiene estos mojones de formación más tradicional ingresa como en un periódico muy importante pero también muy tempranamente y esta es como el lado B de Martín García Merú y justamente por las relaciones de las que hablaba antes estar vinculados de muy joven con estas figuras ingresa a la vida diplomática a los 19 años o sea es una edad pese a que las edades no valían lo que valen ahora para decirlo de alguna forma así todo entrar a ser alguien que forma parte de la vida diplomática a los 19 años se consideraba temprano para el momento y tiene un bautismo en la vida diplomática ni más ni menos que como como mencioné antes con Miguel Cané hay un libro muy famoso de Miguel Cané que se llama En viaje que cuenta como Miguel Cané va a ser su estancia en Colombia y Venezuela justamente representando a la legación argentina en estos países antes de ir a cumplir con sus funciones diplomáticas primero él va pasa bueno hace las postas clásicas sale por Río de Janeiro más afuera etcétera etcétera va a hacer un tour por Europa también muy clásico de la época y posteriormente vuelve y se instala en Colombia y Venezuela y García Merú va a acompañarlo y este va a ser como digo su bautismo diplomático de hecho si conocen el libro en viaje van a ver que se habla varias veces de un secretario y ese secretario es el que le manufactura las libretitas a Cané para que escriba lo que después va a ser juvenilia y ese secretario es ni más ni menos que Martín García Merú que escribe un libro como gemelo pero imagínense que no tuvo las mismas repercusiones que el del Cané que se llama Impresiones que cuenta esta estancia en Colombia y Venezuela desde su lado su mirada más juvenil y de ayudante de Cané esto va a ser o lo va a marcar a Martín García Merú de una forma bastante particular ¿por qué? porque va a tener una estancia bastante larga en Colombia y Venezuela es decir se va a instalar en otros territorios de América Latina mientras que la mayor parte de sus contemporáneos eran como sabemos muy europeístas y además no conocían muy bien la geografía del continente americano digamos desde muy temprano Merú va a empezar a tener un conocimiento extra en relación a muchos de sus contemporáneos digamos lo que en general se conocía era Brasil o sea todos los viajeros todos los que salían hacían una pasada forzosa por Brasil entonces hay muchos relatos sobre el río de Janeiro etcétera etcétera pero digamos no es lo mismo ser un viajero que pasa por un lugar que ser alguien que forma parte de una alegación se instala en esos países vive esos países y de eso se trata el libro Confidencias no recuerdos literarios sino Confidencias Literarias y en esos países vive como digo la vida cultural también de otras naciones latinoamericanas es decir tempranamente va a empezar a tener un saber podríamos decir una experiencia que no tienen contemporáneos de su época y ese fue solo el primer paso de su vida diplomática Meru posteriormente recibió nombramientos y pasó estadías largas vinculadas con la diplomacia en distintos lugares siguiendo lo que decía recién por ejemplo estuvo desde 1891 a 1894 en Perú una nación más latinoamericana para su conocimiento desde 1894 a 1896 se instaló en Brasil lo mismo conoció muy bien Brasil tenemos un libro muy importante del que llama el Brasil intelectual después de tiempo les comento algunas cositas sobre eso y estuvo en los Estados Unidos durante dos periodos bastante largos 1896 1900 y 1901 1905 es decir casi toda su vida diplomática la hizo en negaciones del continente americano esto le va a dar un plus como digo va a ser un conocedor de América Latina y de Estados Unidos que ni más ni menos en este momento es una nación que pasa a ser una potencia es el momento todo el expansionismo norteamericano y entonces esta carrera diplomática va a tener estos tintes cuando logra que lo digamos comisionen a una nación europea que va a ser recién en 1905 lo mandan a la no más atractiva de las legaciones porque lo mandan a Berlín digamos que los diplomáticos que habían estado en Berlín antes que él le mandaban muchísimas cartas diciendo Martín no vengas a Berlín que hace muchísimo frío y sin embargo él consigue ir después de mucha insistencia en 1905 a Berlín y fallece en Berlín digamos tiene una vida también interesante en ese sentido como cuando llega a su sueño fallece en el destino europeo entonces pensar a Martín García Meru como diplomático nos lleva toda esta información nos lleva a un intelectual que en relación a sus contemporáneos conocía mucho más el territorio de lo que era el continente americano no de oídas no por leer prensa ni nada por el estilo sino que había vivido en muchísimos países de este continente conocía obviamente hacía viajes durante sus legaciones a Europa por ejemplo para participar en distintos congresos pero a la vez cada vez que Martín García Meru estaba en Buenos Aires se convertía en un gran observador de la realidad de lo que estaba sucediendo en su propio país y lo interesante cuando uno recorre los distintos textos que tiene es que tener todo este conocimiento de que estaba pasando en el resto de las naciones latinoamericanas le empieza a dar parámetros muy concretos de cómo evaluar la Argentina ya no en relación al viejo continente o al continente europeo donde sabemos que en las comparaciones siempre Argentina era un país nuevo prácticamente recién independizado con una vida política cultural social y madura su información y que los viajeros cuando iban a Europa decían bueno lo que vemos acá está muy lejos de ser lo que vemos en nuestro país digamos ese era el tipo de comparación más usual sin embargo lo que Meru va a inventar para decirlo de alguna manera es empezar a pensar en la realidad argentina teniendo este componente de comparación con los países del resto del continente entonces sus balances sobre lo que ven esta cultura argentina van a ser muy particulares y van a ser también singulares entonces de todos los entremedios que logra estar en Buenos Aires Meru parece no perder ni un momento es decir cuando no está en una legación diplomática y hace pie en Buenos Aires lo que hace todo el tiempo es escribir estos diferentes libros que como les digo llevan en muchos el título y de ahí el nombre de la tertulia de recuerdos confidencias perfiles cosas por el estilo que tienen que ver con yo estoy Martín García Meru estoy viviendo hasta Buenos Aires estoy recorriendo sus circuitos intelectuales culturales sus librerías sus reacciones de diarios escucho lo que se discute en los bares en los restaurantes y doy testimonio de eso eso le dio un estatus particular y ya dije que una primera caracterización de él era un poco de segunda fila por haber sido el secretario de mucha gente pero también el hecho de haber escrito todos estos libros un poco también lo convirtió en un personaje de segunda fila porque se convirtió como en un cronista de la época entonces mucha mucha toda la crítica y la historia literaria del siglo XX por ejemplo refiere a Martín García Meru pero como un testigo de lo que vio digamos no para hablar de su propia vida sino porque dio testimonio de muchos otros escritores de muchos emprendimientos culturales de muchos libros etcétera etcétera bueno entonces está este doble juego está la vida diplomática de lo que la diplomacia aporta a la formación de esta figura cultural en particular y está este otro Martín García Meru observador cronista casi etnógrafo aunque en el momento de la palabra no existía del todo de lo que era la vida cultural porteña bueno ¿cuál es la mirada que Meru nos devuelve sobre esa vida cultural? es decir yo les decía al principio tengamos en cuenta que esa vida cultural no es una vida cultural del todo acabada consolidada sino que también es una vida cultural en la cual se están empezando a montar instituciones se está formalizando ciertas prácticas por ejemplo de sociabilidad de círculos de círculos intelectuales empiezan a surgir las asociaciones profesionales es decir todo eso él lo ve como un protagonista no es que entra a una cultura que ya está totalmente institucionalizada sino que en cambio ve esa cultura de información sin embargo muy tempranamente quizás demasiado tempranamente quizás era muy joven todavía para tener una mirada acabada Martín García Meru se la juega a la hora de describir lo que ve de la vida cultural o por lo menos la semblanza general o el balance que saca de sus observaciones su mirada sobre la cultura argentina sus primeras miradas son miradas pesimistas esto tiene que ver digamos no es excepcional de Meru hay todo un clima de época que tiende a pensar que lo que está pasando en Buenos Aires piensen que es pleno momento en el cual la Argentina está consolidando su modelo agroexportador está exportando grano está exportando ganado es decir tiene todo un rol muy vinculado hacia afuera hacia la producción hacia el comercio exterior etcétera etcétera y empieza este clima económico empieza un poco como a transmitir la idea de que lo que está sucediendo en Argentina está siendo muy materialista o sea como que se está consolidando todo el tema del comercio las finanzas el materialismo el lucro y hay muchos intelectuales que critican eso de manera negativa es decir que en lugar de pensar eso como otros intelectuales en términos de modernización para este país como para otros latinoamericanos piensan eso muy críticamente entonces les voy a leer dos citas cortitas porque me parece que son muy contundentes en este sentido una es de Miguel Cané ni más ni menos que su mentor como decía hace un ratito y la otra es del propio Meru leo primero la de Miguel Cané es de 1875 es bien temprana dice Miguel Cané son tan raras las manifestaciones intelectuales entre nosotros hay una indiferencia tan profunda para todo lo que se aparta del trámite vulgar de la vida positiva que cada ensayo literario científico que vemos nos produce una sensación agradable a lo que no es ajeno cierto sentimiento de respeto hacia aquel cuyo amor al culto de lo bello le da valor suficiente para publicar un libro en Buenos Aires que es lo mismo que recitar un verso de Petrarca en la rueda de la bolsa es decir aparece acá claramente la idea de lo intelectual lo científico etcétera empieza a estar relegado frente a la bolsa al lucro el comercio lo que les comentaba recién García Meru redobla la apuesta también va a ser una cita ya un poquito posterior en 1891 donde dice lo siguiente en Argentina existe esta indiferencia general por los trabajos del espíritu esta anarquía deplorable que mata en sus principios toda asociación intelectual está lejos de responder al estado de la cultura que hemos alcanzado y constituye un síntoma que debe tener en cuenta el sociólogo al estudiar los rasgos fundamentales de nuestro carácter nacional así como el origen más inmediato de muchos de nuestros males presentes acá viene el remate que es bien fuerte prosperan los hipódromos y los clubes en que corre el dinero sobre el tapete de las mesas de juego y las sociedades científicas que existen entre nosotros llevan una vida anónima y empobrecida es decir aparece ahí de nuevo con fuerza esta idea de que está triunfando todo lo que tiene que ver con la esfera material ya creo que señalé suficientemente este punto y que todo lo que tiene que ver con la cultura la ciencia la educación etc. parece estar en un segundo plano respecto de eso pero paradójicamente o sea esta mirada parecería como que después digamos vamos a decirlo así es un poco paradójica si realmente Martín García Merú no hubiese encontrado este tipo de vida cultural sería muy raro contar con todos estos libros porque en realidad lo que vengo diciendo es él se convierte en un cronista de lo que sucede en la vida cultural sobre todo en Buenos Aires también hay semblanzas de algunas provincias entonces ciertamente podríamos decir que aunque el diagnóstico de época tinie de bastante pesimismo a lo que se está observando por otro lado hay una cultura bastante floreciente que se deja ver en sus propios testimonios esto es bien interesante cuando encontramos un nudo así el diagnóstico que hace parece estar todo el tiempo discutido por el tipo de libro que produce de hecho cuando vemos sus obras y esto es lo que quisiera comentarles lo que se puede observar todo el tiempo es que en realidad es cierto uno de los elementos que él señala es muy cierto y es que quizás lo que va sucediendo en esta vida cultural es que las cosas cuesta mucho hacerlas arrancar y sostener digamos lo que él todo el tiempo nos transmite es que van surgiendo por ejemplo asociaciones literarias círculos científicos y digamos asociaciones profesionales pero que es muy difícil sostenerlas en el tiempo o sea lo que sí se ve es que en esta vida cultural prima más por decirlo de alguna manera el voluntarismo de las personas que hacen todas estas iniciativas que los medios para sostenerlas esto abre un debate bastante interesante que es se los propongo y quizás en las preguntas podemos hablar un poquito más de esto es bueno lleva preguntas muy estructurales de cómo se conforma una cultura una vida cultural una vida intelectual incluso una vida artística en países tan nuevos porque si nosotros no ponemos a pensar en la cronología tenemos en 1810 la revolución en 1816 la independencia para 1853 después de la caída de Juan Manuel de Rosas la constitución y esta gente ya está operando en este país en 1860 1870 es decir no se está instalando en tradiciones muy fuertes ni tiene muchos linajes intelectuales fuertes para seguir sino que creo que quizás ese diagnóstico un poco pesimista tiene que ver con que están viendo recién cómo se montan los pilares para que esas cosas existan en el mediano plazo entonces sobre estas observaciones digamos creo que se puede hacer cierto balance respecto de qué pasa con la vida cultural en ese momento es decir cómo se explica esta cosa floreciente por un lado y estos diagnósticos más negativos por el otro yo lo he trabajado en un libro sobre sociabilidades culturales en Buenos Aires que es un proyecto colectivo que ya se editó digamos lo que uno tiende a ver es que lo que hay ciertamente en estas décadas en la década del 60 más o menos hasta el centenario es un montón de grupos que se conforman como dije recién podría nombrar algunos no los quisiera aburrir con eso pero por ejemplo es el momento donde surge en la primera asociación literaria de Buenos Aires el círculo científico literario otro círculo que se llama círculo literario más hacia el fin de siglo surge el Ateneo que es una empresa cultural importante que se conoce digamos lo que tenemos es una vida cultural donde por un lado surgen todos estos experimentos digamos que tratan de reproducir quizás cómo funciona la sociabilidad y las tertulias en otros lugares del mundo y por otro lado se van consolidando las instituciones es decir tenemos todo esto funcionando pero también tenemos las universidades que se van profesionalizando cátedras que se van abriendo etcétera etcétera y lo más interesante quizás para terminar de hacer esta semblanza es que esos dos niveles el más informal de los círculos los Ateneos y qué sé yo más formal de las instituciones educativas se suma a un tercer nivel que es que Buenos Aires ustedes saben que esta es la época donde como siempre los porteños discretamente empiezan a llamarla París y Sudamérica a Buenos Aires por otro lado hay un tercer factor para tener en cuenta que es que Buenos Aires se empieza a convertir como en un lugar que de hecho se suele caracterizar a la bohemia porteña de fines del siglo XIX donde también empiezan a venir a instalarse visitantes extranjeros cronistas de otros de otros países sudamericanos que vienen a instalarse o latinoamericanos siempre se menciona Martí Rubén Darío que vienen o pasan o escriben crónicas para los diarios de Buenos Aires empieza a convertirse también en un espacio bastante atractivo en todo lo que tiene que ver con una sociabilidad incluso más nocturna por ejemplo todo lo que es la vida bohemia transcurre en las tabernas en los bares en los cafés y entonces lo que tenemos ahí para observar es un escenario que nos superpone muchas posibilidades por ejemplo yo a veces digo un poco jugando el día y la noche porque por ejemplo los círculos literarios científicos los ateneos organizan actividades en general diurnas con conferencistas etcétera etcétera y uno puede ver que más o menos la misma gente que concurra a eso a la noche está circulando en los ambientes de la bohemia porteña digamos eso es bastante clásico va a pasar con figuras muy conocidas como Rubén Darío ya lo mencioné pero también José Ingenieros o Leopoldo Lugones hay gente que circula como en los dos niveles y también en la vía universitaria entonces digamos lo que digamos sumo esta información para decirles que quizás ese diagnóstico pesimista tiene mucho más que ver en lo que desde un grupo de intelectuales se ve respecto a lo que el Estado está haciendo para la cultura que a la cultura misma es decir muchas veces debajo de estos diagnósticos lo que se ve son ciertas críticas a los gobiernos que no invierten lo suficiente en el desarrollo de la cultura es decir la crítica al materialismo muchas veces encubre eso digamos cómo se piensa el presupuesto para la vida cultural y esta gente entonces muchas veces contrabalancea esa falta de presupuesto como también señale con mucho voluntarismo por ejemplo hay muchísimos relatos y Meru es un gran contador de esas historias donde cinco amigos se juntan tienen el proyecto de hacer una revista literaria le piden plata a todos sus compañeros de facultad juntan el dinero logran sacar el primer número con muchísimo esfuerzo todo Buenos Aires los diarios celebra la aparición de esa revista pero después cuando tienen que juntar dinero para publicar el segundo número todo se hace cuesta arriba la gente ya se cansó de sostenerlo entonces bueno yo creo que ese diagnóstico más pesimista tiene por detrás esto esta idea de bueno voluntarismo y que se yo ganas pero no está esto muy acompañado de presupuesto estatal que lo acompañe el otro lado del asunto es que incluso asociaciones culturales en las que Meru participó como la Academia Argentina de Letras cuando desde el Estado se intenta o sea el Estado propone subvencionar estas formas culturales muchas veces la gente que conforma esos círculos se resiste porque también tenemos que pensar que es un momento en el cual las relaciones entre el saber y el poder están un poco todavía no del todo definidas entonces muchas de estas asociaciones prefieren tener independencia para construir conocimiento discutir ciencia o lo que fuera sin que el Estado intervenga en sus presupuestos entonces hay ahí también un tema interesante para pensar las relaciones entre Estado y cultura o entre saber y poder para este momento del cual este tipo de protagonistas nos aporta mucha información les tiro dos cositas más interesantes para pensar este tipo de personajes la primera es qué pasa con estos personajes a la hora de confrontarlos con muchas semblanzas que hemos heredado seguramente conocen por ejemplo la obra de Ricardo Rojas que escribió la primera gran historia de la literatura argentina cuando hablaba de los intelectuales de este momento de fin de siglo los caracterizaba como prosistas fragmentarios que es como una etiqueta que duró muchísimo en el tiempo que quería decir que en realidad era gente como que entraba y salía de los géneros y no terminaba profundizando nada no era muy optimista la idea de prosistas fragmentarios porque era como bueno picotean de todo pero no terminan de profundizar en nada después más adelante hubo otras semblanzas quizás una muy conocida es la de David Viñas que llamó a estos escritores gentlemen escritores donde en realidad lo que decía era bueno en realidad esta gente puede ser escritor o pueden ser escritores porque pertenecen como a la elite social y entonces por ejemplo cuando los mandan a una función diplomática tienen un montón de tiempo se aburren y escriben es un poco de planteo de Viñas y de ahí sale parte de nuestra literatura nacional sin embargo digamos cuando son imágenes interesantes y por ahí aplican para algunos de estos escritores de fin de siglo pero sin embargo cuando uno entra un poco más a ver caso por caso se va como dando cuenta de que esas miradas son un poco quizás muy generalistas y no atienden a los casos particulares en el caso de Martín García Merú digamos acá hay muchos libros acá elegimos ponerlos más vinculados a la cultura pero ahí tenemos otros libros que acompañan este argumento sinceramente lo que vemos es que la vía diplomática no se traducía en ocio es decir cuando uno ve los lugares diplomáticos que ocupó Merú y consulta por ejemplo los archivos que hay en el archivo histórico de Cancillería de todas las legaciones etcétera puede ver que los diplomáticos por lo menos Merú tenían de todo menos tiempo libre es decir tienen una cantidad de trabajo para llevar adelante burocrática administrativa muy importante y también en el caso particular de Merú se ve que se tomó muy seriamente su trabajo diplomático porque en cada uno de los países en los que estuvo y de ahí surgen algunos libros llamativos por ejemplo hay muchos informes agrícolas que cuando los vemos por adentro tienen tablas con estadísticas etcétera hay otro libro como el Brasil intelectual donde él se ocupa de estudiar la historia literaria de Brasil en el largo plazo cuando en Argentina no se sabía prácticamente nada de qué estaba pasando con la cultura de Brasil es decir cada una este es el punto cada una de sus instancias diplomáticas fueron como un momento para Merú en el cual se propuso construir un saber sobre algo es decir tenemos otro tipo en todo caso de figura diplomática no alguien que está yendo a los teatros y a salones divirtiéndose todo el tiempo sino una figura diplomática quizás de otro estilo que es un digamos que usa la vida diplomática como un espacio productor de saberes ese es un punto me parece interesante para pensar el otro punto interesante para pensar es que es en relación a lo que les decía de Rojas de Ricardo Rojas que es en todo caso un escritor fragmentario es decir cuando decimos fragmentario con qué lo comparamos en relación a qué en relación a un escritor profesional del siglo XX en relación a un escritor cronista de la corte de la edad media es decir como que ahí también hay un supuesto un poco raro que es que los intelectuales las figuras culturales de este momento entraban y salían de las cosas pero no profundizaban y en realidad nosotros podríamos hacer una lectura también con un caso como el de Martín García Merú que es como un poco el revés de esa trama en realidad más que escritor fragmentario lo que tenemos son figuras que se autoperciben como políglotas y que pueden producir a la vez libros que tienen estadísticas historias diplomáticas crónicas de época crónicas de sociabilidades etcétera etcétera así que bueno creo que también a partir de la figura de Merú se puede como replantear o repensar estas caracterizaciones no solo el momento cultural sino también las caracterizaciones que se hicieron de ese momento cultural posteriormente bueno varias cosas o sea en nuestros países aprovechando que la pregunta viene de alguien proveniente de México yo creo que es casi un proceso digamos normal si hay algo que se puede decir normal mejor dicho natural que tiene que ver con las propias historias de nuestros países o sea son países tan jóvenes que me parece como que era obvio que primero lo que se iba a estudiar o a la hora de conformar los corpus se iban a elegir determinadas personalidades ¿no? un poco cómo se conforma una historia de la literatura para enseñar en las escuelas bueno uno no va a ir a elegir figuras que están en segundo o tercer plano elige o recoge información de las primeras figuras y creo que como bien indicás Daniel estamos como viendo una transición en esa en esa forma de pensar nuestras vidas culturales es decir durante muchísimo tiempo centramos la atención cosa que me parece perfecto por esto que digo naciones nuevas que arman su corpus etcétera etcétera en las personas que claramente se llevaron todos los reflectores y ahora nos empezamos a preguntar un poco más o sea en lugar de verlos como simples llaneros solitarios que forjaron solos la cultura empezamos a ver un poco más cuál era el magma en el que se movían entonces creo que es acertada la observación y creo que sí que se está viendo en varios países latinoamericanos esta cosa de ver un poco alrededor de solo las figuras que tenían el reflector que estaba sucediendo de todas formas ese es un lado del asunto y creo que el diagnóstico es acertado también lo otro que me parece interesante es que también está todo este movimiento donde hemos estudiado lo representativo en nuestras naciones en nuestras historias literarias en nuestras historias culturales etcétera etcétera a veces nos hizo simplificar mucho qué era lo que se estaba pensando en distintos momentos porque si yo lo que hago es asumir por ejemplo que en un momento todos son liberales o todos son positivistas o todos son nacionalistas y quiero ilustrar eso lo que hago es seleccionar figuras de la vida cultural que me van a mostrar ejemplos de eso entonces digo bueno predomina el cientificismo positivista y todo el mundo habla el lenguaje de la ciencia voy a recuperar a los intelectuales a las figuras culturales que me permitan mostrar eso y así se podría replicar el asunto si quiero decir en la década del 20 todos eran nacionalistas voy a encontrar escritores que demuestren eso entonces creo que muchas veces también creo que ya estamos lo suficientemente maduros en nuestros campos académicos correspondientes como para empezar a pensar a poner un poco en jaque la idea de lo representativo o sea ok si en alguna época pudo haber algunas voces o un clima predominante de ideas pero también creo que es poco enriquecedor no pensar todo lo que estaba alrededor porque quizás voces menos fuertes o que estamos mirando menos también nos hablan de un clima de ideas de esa época en el segundo sentido sí lo de Martín García Merú con Estados Unidos es súper interesante es una cosa que trabajé bastante por varias cosas primero porque García Merú está durante la guerra de 1898 en Washington es decir la guerra que se produce entre Estados Unidos y España por el control de las últimas colonias españolas no sé si conocen esa guerra que dio lugar por ejemplo en España la generación regeneracionista del 98 digamos también tuvo un impacto esa guerra muy fuerte en Argentina y en otros países latinoamericanos y Merú se encontraba cuando estalló la guerra en Washington y esto es bien interesante para pensar varias cosas primero qué tipo de figura cultural era porque estaba cumpliendo funciones diplomáticas es decir tenía que mandar partes muy formales todo el tiempo sobre los telegramas que se estaban recibiendo las legaciones lo que se estaba diciendo discutiendo en los espacios políticos formales y ese era un rol central todo el mundo esperaba las cartas de Merú para ver cómo se estaba viviendo la guerra desde Estados Unidos pero a la vez para volver a pensar en estas culturas en formación desde los diarios porteños se dan cuenta en diferentes diarios que necesitan que alguien sea un corresponsal de esa guerra que alguien cuente la guerra y ningún diario tiene suficiente presupuesto para mandar un corresponsal a Estados Unidos entonces lo que hacen los diarios es contratar a Merú Merú se convierte con seudónimos en cronista de los diarios porteños para contar esa guerra entonces fíjense lo interesante o sea supuestamente está con un rol super formal se tiene que estar encargando de la alegación todo lo que dije pero a la vez opera en este otro territorio que es el de la prensa y el de ser una especie de cronista de guerra literalmente así que eso es interesante como figura como opinión su opinión es bastante interesante y bastante disonante este Merú que vive tantos años en Estados Unidos va a tener una mirada sobre Estados Unidos bastante optimista a contrapelo de la mirada más general o representativa para retomar lo que decíamos antes de lo que está pasando en las naciones latinoamericanas en 98 1898 es un momento esto está muy estudiado por distintos autores donde muchos intelectuales latinoamericanos para oponerse al avance norteamericano empiezan a recuperar la tradición hispánica esto se ha estudiado mucho Oscar Terán llama a este movimiento intelectual el primer antiimperialismo latinoamericano porque hay muchos intelectuales de distintas naciones que se oponen al avance de Estados Unidos y de hecho Buenos Aires se convierte en un gran teatro de operaciones en la guerra del 98 a favor de España piensen que es un momento donde hay muchísima inmigración española entonces en Buenos Aires se organizan muchísimos actos colectas para enviar a las tropas a la guerra se hacen almanaques o sea es una ciudad muy central para el momento del 98 y surgen miradas muy peyorativas de Estados Unidos esto se conoce personas como Rubén Darío Paul Grussac Rodó van a darnos en ese fin de siglo imágenes muy lapidarias sobre Estados Unidos como el Calibán como un monstruo que avanza como esta idea de que se quiere devorar al resto del continente americano y Meru en cambio en ese contexto va a tener una mirada bastante disonante porque lo que va a empezar a decir es que estos intelectuales siguen leyendo la geopolítica en términos culturalistas por ejemplo el mundo latino contra el mundo yanqui y digamos sin defender a Estados Unidos porque esa tampoco es su postura y conociendo lo que sucede en Estados Unidos él va a decir que en realidad hay que empezar a pensar a Estados Unidos en las nuevas coordenadas mundiales y en todo caso si se va a acusar a Estados Unidos como una nación imperialista pensar qué significa para el resto de América ese imperialismo es decir cómo se ha posicionado el resto del continente para permitir por decirlo de alguna forma simplista que ese avance sea posible entonces tiene una idea bastante disonante digamos no es una idea anti norteamericana en absoluto tampoco lo es pro norteamericana pero es una idea más de paños fríos de repensemos esta es una oportunidad histórica para repensar geopolíticamente el continente así que bueno una opinión interesante y como cronista de guerra también tiene ideas interesantes pero bueno tenía toda la información de la alegación no era solo alguien que estaba viendo la guerra desde afuera sino que también sabía lo que estaba sucediendo en los círculos del mundillo político así que sí es una figura bien interesante en esta coyuntura él conoce todo Estados Unidos tiene un libro no sé si lo tenemos acá creo que teníamos una edición quizás está acá al costado tiene un libro que se llama Estudios Americanos donde cuenta todo su recorrido por adentro Estados Unidos es un gran conocedor de Estados Unidos no es estas figuras más típicas que quizás conocían solo las costas sino conocían el interior que hay como toda una tradición de viajeros muy de los conocedores de las costas pero no conocen el Estados Unidos profundo para decirlo de alguna manera sin embargo él digamos bueno por ser miembro de delegación recibía muchísimas invitaciones para hacer tours adentro de Estados Unidos entonces tiene un conocimiento bastante exhaustivo sociológico demográfico topográfico productivo hay varias estadísticas en sus libros de información que va recogiendo en Estados Unidos y no tiene una mirada homogénea que muchos viajeros que solo están de paso si devuelven un Estados Unidos un poco homogéneo sino que tiene una mirada muy de Estados Unidos como mosaico y todo lo que hay para pensar ahí adentro también así que también es como les digo el hecho de estar creo que con este punto podemos cerrar muy bien la reunión ¿qué distingue el relato de un viajero o de un curioso o de un explorador o de estos relatos de científicos que por ahí conocemos más que son los que circulan por los lugares y levantan impresiones o incluso esos relatos que surgen de visitas de alguien por ejemplo como pasó acá en el centenario que vinieron muchísimos visitantes extranjeros que cuando se fueron escribieron libros sobre Argentina y por ahí lo que habían visto eran los festejos del centenario y una no sé Tucumán y una estancia y con eso escribían un libro digamos ¿qué diferencia ese relato del viajero observador ocasional del registro que Merú propone sobre estos otros países diferencia al hecho de que justamente una estadía diplomática le permite a estos personajes conocer el interior del funcionamiento de esos países por eso digo empezaba al principio remarcando eso el hecho de que conozca muy bien otros países de Latinoamérica le va a dar un plus para también pensar la Argentina desde otro lugar digamos no son observaciones al pasar siempre son observaciones fundadas sobre la experiencia vital en esos países bueno Pablo no son observaciones no son observaciones